Muy contento por la repercusión y por la cantidad de equipos que se hicieron eco de venir a festejar un día de rugby y pasarla en familia, que es lo más interesante, amigos, familia. Esto es como el rugby, es como el fútbol, como la natación, como todo equipo, como todo deporte en equipo que hace un evento sin fines de lucro, con ganas de seguir propagando el deporte y más que nada la camaradería. Para despuntar el vicio entre veteranos, porque es para divertirnos con todo lo que hemos cosechado durante todos los años que hemos jugado al rugby, así que espero que sea un lindo día, una jornada muy linda. Fue una cuestión que nosotros todavía no tenemos cancha y la única manera de agasajarlos, nosotros jugamos cada 15 días, jugamos en la casa de ellos, entonces lo mejor es, nosotros tenemos playa, una hermosa playa, la más linda como decimos nosotros y qué mejor aprovecharla. Y la verdad que el año pasado fue muy bueno, estuvo lindo, se divirtieron y a medida de lo que pasó el año nos vinieron metiendo presión, che, este año va de nuevo, este año va de nuevo. Y bueno, la presión pudo más, la pasión pudo más y bueno, lo estamos llevando a cabo el segundo. Lo bueno es que nos invitaron los veteranos, la idea es que cada vez que haya un encuentro de veteranos se me echa algún partido de femenino y está bueno. Bueno, ¿contentas con lo hecho en la cancha? Sí, estuvo buenísimo. Nosotros por lo general jugamos siempre en Española contra los veteranos y hoy nos tocó, bueno, presentarlo acá en la cancha con veteranos de Madrid y bueno, y acá también de Española. Bueno, lindo partido picante en un momento también y la gente también le puso condimento. Sí, pasa que uno arranca a jugar tranqui porque venís a divertirte y es un ambiente muy familiar pero todos queremos jugar y al que le gusta jugar sabe que se pone picante y se pone fuerte. Te golpeás con un hombre y no importa porque estás jugando por lo mismo que es la pelota así que va para adelante, no te importa nada.